Hoy lunes en el podcast y en el canal vamos a hablar sobre qué es esto de los roles para el cerebro. Es decir, cada uno de nosotros tenemos diferentes roles, cuáles son y cómo poder hacer de este cerebro estándar un súper cerebro. Lo vamos a ver, así que acompáñenme. Madres Emprendedoras, episodio 291. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa. A través de noticias, conocimientos, experiencias, desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas y a todos, bienvenidos. Y el día de hoy, estamos lunes 4 de noviembre, arrancamos un día, el primer día laboral. Bueno, no en todos los países, laboral de noviembre, porque hoy acá en Ecuador todavía estamos en feriado, pero nosotros aquí trabajando con todas las ganas. Lunes 4 de noviembre, con toda la energía, espero que arranquen la semana para todas las personas que no están de feriado del momento fuera del Ecuador, que sea el que nos escuchan desde los Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, bueno, en fin, España. Les mando desde aquí un fuerte, un fuerte abrazo. Y quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que les gusta leer. ¿Por qué? Porque hoy les quiero compartir un pedazo de libro que estoy leyendo, que en algún momento ya les había dicho, pero hasta ahí dejo. Ya les voy a detallar de qué trata. En todo caso, dedicado a todas aquellas personas que tienen este maravilloso hábito que es leer. Es una cosa, guau, o sea, te enriqueces tanto leyendo un libro que no tienes ni idea del potencial. Puedes conocer, visitar ciudades, cosas, experimentar sensaciones a través de la lectura de un libro. Realmente vale muchísimo la pena y que nosotros podamos como padres fomentar este valioso hábito en los chicos, que a veces es complejo, pero sí que se puede, se puede. Así que, bueno, dedicado el podcast, ya saben, invitarles también a que visiten la AcademiaDeCatiaman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual siempre estamos sacando cursos y temas para emprender cursos online, para todo lo que quieras emprender y sobre todo visibilizarte en el mundo digital, el cual es muy, muy importante cada vez más. Así que, Charly, un vistazo por una membresía mensual de 10 dólares. Puedes acceder a todos los cursos, los tomas cuando quieres y incluso te sales cuando quieras. Es súper flexible, así que realmente vale la pena, democratizando, ¿sí?, el conocimiento. Ahora no hay pretexto para no estudiar y no emprender, sobre todo. Así que, pues bueno, ahora sí vamos a entrar, ¿no es cierto?, con el episodio de hoy. Y es que hoy quiero traerles una partecita del libro este que se llama Super Cerebro, que es de Deepak Chopra, que es correlacionado o coautor con este Rutherford Tansy, quien es un experto en el tema de neurociencias como tal, estudio de la, de esta enfermedad de la Isarmer del Cerebro. Realmente vale mucho la pena. Y el libro se llama Super Cerebro. En este caso puntual y para no ser tan largo, porque es un libro que abarca muchos temas, pero he venido a topar una de las principales. Y ya me contarán si les va gustando, sí, para ir desarrollando más. En todo caso, abre un conocimiento que antes no se sabía, rompe mitos de cómo antes funcionaba el cerebro o como ciertas cosas, pero hoy vamos a hablar puntualmente sobre los roles del cerebro. ¿A qué me refiero? Bueno, nosotros, todos, todos los seres humanos tenemos un cerebro y debemos y tenemos diferentes roles que podemos aplicar hacia el cerebro. ¿Cuáles son estos roles? Pues el rol es de somos líderes, somos creadores, somos profesores y somos usuarios. Ya vamos a ir detallando cada uno de estos, pero el manejo adecuado de estos roles va a ser que mi cerebro estándar, ya vamos a ver un cerebro estándar, un cerebro común, a que sea ese, que sea nuestro cerebro un cerebro estándar o que consigamos, cambiando nuestros paradigmas, cambiando estas preguntas que ya vamos a ir, o estas determinaciones o estos prejuicios que nosotros tenemos a ser un super cerebro. Y ahí está el reto. Así que esto es lo que les quería compartir. ¿Por qué? Otra cosa que por qué meto en este tema de emprendimiento, recuerden que los lunes hablamos segmento de emprendimiento, que el emprendedor es el principal activo, la persona como tal, la que tiene la idea. Entonces, si nosotros somos el principal activo y nuestro cerebro tiene, ya vamos a ver un potencial también increíble, ¿por qué no educar nuestro cerebro y ir más allá? Ir más allá. Ya vamos a ver cómo es. Es realmente apasionante. Bueno, a mí me encanta. Espero que a ustedes también les besine y me digan, me den feedback positivo para poder continuar. En todo caso, los líderes. Bueno, vamos a ir definiendo un poquito estos cuatro roles, ¿no es cierto? Que habíamos dicho, rol de líderes, de creadores, ¿no es cierto? De profesores y de usuarios. Ahora, como líderes, pues, somos, siempre estamos dándole al cerebro órdenes, pues, haz esto, tómate un esto, tómate un café y es hora de levantarse, ¿no es cierto? Es hora de ir a dejar a los niños, es hora de estudiar, o es hora de hacer este servicio para este cliente. En fin, siempre estamos dándole órdenes al cerebro, ¿no es cierto? Y dependerá del tipo de órdenes que le demos que va a actuar. Pero en todo caso, lideramos nuestro cerebro. Lideramos el accionar de nuestro cerebro. Esto en este perfil. El otro perfil, perfil de creadores. Pues, bueno, ahí hay que tomar en cuenta que el cerebro cada vez está haciendo, creando nuevas rutas, nuevas conexiones neuronales dentro de nuestro cerebro. Y que nosotros somos capaces de, aparte de decirle, haz esto, podemos ser capaces de forzar al cerebro a que siempre se estimule a crear esas nuevas rutas o conexiones neuronales. Eso por un lado. Como profesores. En cambio, como profesores, pues, es la capacitación que hacemos en ciertas habilidades, ¿no es cierto?, que podemos adquirir. Pues, a lo largo de la vida, desde que nacemos, pues, la capacidad de caminar, la capacidad de hablar, la capacidad de llorar, la capacidad de estudiar, ¿no es cierto? Tocando una de esas capacidades, nosotros, ¿sí?, como profesores, estamos, justamente, valga la redundancia, capacitando, educando al cerebro para que genere nuevas habilidades, ¿no es cierto? Que a lo largo del tiempo, ya vamos a ver, hay personas que nos limitamos en ciertas cosas y otras que estamos constantemente buscando, ¿no es cierto?, nuevas habilidades. Eso como profesores. Y al final, como usuarios. Somos los dueños, somos los responsables del uso de este cerebro, ¿no es cierto? De que esté en buen funcionamiento. Y ahí va, en algún momento del podcast, me parece que saqué un episodio sobre los alimentos mejores para el cerebro. Y esto va de la mano. Nosotros debemos pensar, ¿cómo cuidamos nuestro cerebro? ¿Lo estamos alimentando bien? ¿Estamos descansando adecuadamente para que el cerebro funcione bien? ¿Consumo mucho alcohol? ¡Guau! Si es que es eso, frenar, porque eso sí va a lastimar al cerebro. El tabaco. Y en fin, peor drogas. O sea, ¿cómo yo cuido para que mi cerebro, en general, todo mi cuerpo esté bien? También hay que tomarlo en cuenta dentro de este perfil, no este rol de usuarios. Pero bueno, ahora quiero que vayamos definiendo, y esto como les había dicho, esto es tomado del libro de Deepak Chopra, El Super Cerebro. En todo caso, un cerebro estándar, y aquí es lo que me encanta, y solo que veamos con estas simples determinaciones de cómo, ya, la, que me atoro. Quiero que ustedes vayan viendo en qué escenario se encuentra. Y ahí va el reto. Bueno, ¿estoy pensando como un cerebro estándar o estoy pensando como un cerebro, como un super cerebro? En el rol de líder, que habíamos dicho que el rol de líder es, y tomando en cuenta que el cerebro, mientras más le vas a exigir como líder, ah, tú puedes, tú vas a lograr hacer algo más, dar un poco más, se puede. Mientras más le exijamos al cerebro, el cerebro va a dar más de sí. Entonces, una persona que maneje un cerebro estándar va a decir, pues bueno, no me exijo comportamientos distintos a los que he tenido en la anterioridad, no me exijo nuevos retos. Soy un ser de hábitos, y pues no me quita eso. No suelo de pronto estimular mi mente con cosas nuevas, ¿no es cierto? Prefiero aquello que me es familiar y hacerlo de forma más cómoda, ¿sí? Otra frase sería, si soy franco, la repetición es en mi hogar, en mi trabajo, en mi vida, en las relaciones personales me resulta ya aburrido, es porque todo es lo mismo, ¿no es cierto? Esos son unos pensamientos o situaciones que definiríamos dentro del rol de líderes o un cerebro estándar. Ahora, vamos a pensar, yo creo que en base a todo esto, ¿cómo pensaría un supercerebro? Un supercerebro diríamos, cada día representa una nueva oportunidad. Estoy alerta de pronto para adquirir, para no adquirir malos hábitos, y de pronto eliminar o deshacerme los hábitos, los malos hábitos con facilidad. Me gusta improvisar, ¿sí? Me gusta improvisar. No tolero el aburrimiento provocado por la repetición constante, así que atención a cuando hacemos algo por repetición, de pronto estamos en nuestra zona de confort, y nos encanta, pero el cerebro no está pensando, no está liderando, si no estamos liderando al cerebro, o me atraen las cosas nuevas en distintos aspectos de mi vida. Así que ese cambio de pensar de no repeticiones, no malos hábitos, es una nueva oportunidad cada día para aprender, me atraen las cosas nuevas, estoy en constante reto, en diferentes facetas de mi vida, eso ayuda. Eso en el perfil de líder. Vamos con el perfil de creador. Recuerden que el creador es esa oportunidad que le estamos dando al cerebro para generar nuevas conexiones neuronales, ¿no es cierto? Ahora, vamos a pensar que siempre estamos en evolución, y aquí le citamos a Charles Laswin, que estuvo en nuestras Islas Galápagos y que lanzó esta teoría de la evolución, ¿no es cierto? Evolucionar constantemente es parte de la vida como tal. Así que, un cerebro estándar, ¿qué diría? Pues bueno, ya no podría afirmar que estoy creciendo tanto como cuando era joven. Podría decir, si debo escribir una habilidad nueva, si debo hacer una nueva habilidad, lo hago con el mínimo esfuerzo posible, ¿no es cierto? O me resisto a mejorar para aquello en lo que no soy bueno. O paso bastante tiempo realizando actividades pasivas, como, ojo, ver televisión. Así que, atención. Eso sería un cerebro estándar, un cerebro quieto, pasivo, ¿no es cierto? En cambio, un súper cerebro, ¿qué sería? Estar en constante evolución. Está en mi vida. Sé que estoy evolucionando. Si aprendo algo nuevo, lo llevo al máximo, ¿sí? O me adapto con rapidez a los cambios. Esto hemos hablado, y esto es parte, por eso les traigo, que una de las características como emprendedores es manejar el tema del cambio. El cambio constantista, adaptable al cambio, es una característica de éxito de un emprendedor. Vamos con más. Está bien si no lo hago, o si no soy muy bueno, si lo hago por primera vez, pero lo disfruto. Disfruto el desafío como tal. Y me mantengo activo y solo tomo unos cuantos descanso. Estar activo es importantísimo. Vamos con el rol del profesor. ¿Qué dice el rol del profesor? Bueno, sabiendo que el conocimiento es fundamentado no solo en los hechos, sino en la curiosidad. Por eso un profesor que estimula a sus alumnos a la curiosidad, a investigar, a saber más, ahí es donde se enriquece o se abre el conocimiento como tal, ¿no es cierto? Entonces, un cerebro estándar, ¿cómo pensaría? ¿O cómo diría? Pues, bueno, estoy conforme, ¿no es cierto?, con mi vida como está, ¿no es cierto? Estoy casado de pronto con mis creencias, ¿no es cierto?, con mis opiniones, con lo que yo he venido viviendo o haciendo, siempre debería ser así, ¿no es cierto? ¿O dejo de pronto que los demás sean los expertos? O sea, ya hay esos mates que estén en la vanguardia del conocimiento. Yo aprendí esto desde la universidad y así me voy a mantener siempre. No encuentro nuevas expectativas o nuevas habilidades o nuevas, lo que esté en mi área no me importa. O rara vez veo, por ejemplo, programas educativos o asisto a conferencias públicas, por ejemplo. O también decir, hace bastante tiempo no me siento inspirado de verdad. Eso pensaría un cerebro estándar. O sea, sí vamos viendo esa diferencia entre un cerebro estándar y un super cerebro. Esa pasividad, esa monotonía, esa no salir de nuestra zona de confort, ¿no es cierto? En cambio, el super cerebro es retador, es cambiante, es activo, ¿no es cierto? Eso en forma, en general. Ahora, ¿qué debería un super cerebro dentro de ser un profesor? Pues, bueno, sí, la idea es crear nuevo conocimiento, es disfrutar reinventarme. O sea, yo me analizo cada día, soy consciente de lo que, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Puedo mejorar? ¿Puedo hacer algo diferente a lo que he venido haciendo? Hace poco modifiqué una creencia o opinión arraigada. Me di cuenta que esto que pensaba que era normal o que aceptaba como normal porque lo heredé, resulta que no, ahora pienso que es diferente. ¿Sí? Hay algo menos, hago menos, o hago al menos, perdón, hago al menos una cosa en la que soy experto, en la que me apasiona y cada vez estoy investigando cada vez más para dar lo mejor en ese sector. Y eso es parte de ser un emprendedor. Que des un valor diferencial en ese servicio, en ese valor que tú estás dando, siendo experto en ese sector, en esa área. ¿Sí? O decir, por ejemplo, me siento también atraído por ver programas educativos, ¿no es cierto?, de alta calidad. O, y decir al final, mi vida es una inspiración, me siento inspirado y siento que soy inspirador para el resto de personas. Maravilla. Y por último, y por último, hacer una comparación, y es lo que vamos a ver ahorita, es el rol del usuario, ¿no es cierto? ¿Cómo cuidamos a este valioso activo que la vida nos ha dado, que Dios nos ha dado, como lo quieran llamar, el cerebro, ¿no es cierto? Pues no hay un manual de uso, pero sí que debemos tomar en cuenta que debe ser nutrido, que debemos darle el tiempo suficiente como para que descanse, que esté bien, que esté en óptimas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería ser esto? Pues, un cerebro estándar, ¿qué pensaría? Pues, bueno, últimamente de pronto puedo decir, me he sentido descontrolado al menos una vez. Descontrolado, he perdido de pronto la cabeza. O mi nivel de estrés es muy alto, pero lo tolero. Pero paso en estrés, paso estresado. O me preocupa deprimirme, o siempre estoy deprimido. Siempre estoy más fénico, ¿sí? O mi vida puede tomar un rumbo indeseable, yo no tengo control. O decir, por ejemplo, puedo tener pensamientos obsesivos, aterradores, que me causan ansiedad. Y me quedo ahí, ¿no es cierto? En cambio, ¿qué? Un súper cerebro, y ahí iremos pensando, ¿qué diría? En cambio, me siento cómodo y estoy bajo control. Es decir, no me dejo llevar por el estrés. Y si tengo, o habito situaciones estresantes, y me alejo de ellas y las dejo pasar. ¿Sí? De hecho, hay una parte, se me viene, no sé en qué parte había escuchado, que el agua, el agua es un elemento tan noble que nos enseña lo que es fluir. ¿Sí? Si hay un río y alguien le pone un, o el agua está fluyendo, y alguien le pone un obstáculo, el agua se da paso y se va por otro lado, fluye. Entonces, en este caso, yo evito el estrés, porque el estrés es una situación negativa para mi cuerpo, para el cerebro. Otra cosa, de pronto decir, bueno, mi humor es estable, estoy, y estoy, y estoy bien, estoy bien con mi humor, estoy feliz, estoy tranquilo. O, de pronto, porque eso sí, no podemos controlar, a pesar de situaciones inesperadas, no sé, que tengo tiempo de trabajo, que se te ha perdido un ser querido, o rompiste una relación de años con tu pareja, qué sé yo, pues yo, a pesar de eso, tengo encaminada mi vida, sé a dónde me proyecto como tal. Y, pues, me gusta, esto me parece interesante, y con esto terminamos, me gusta cómo piensa mi mente, cómo está mi mente, cómo están mis pensamientos, lo disfruto. Así que, pues, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Realmente muy motivante tomar estos esquemas de cómo está mi mente. Y ahí va la pregunta, ¿sí? ¿Cómo estás tú? ¿Estás pensando como un cerebro estándar? ¿O estás pensando como un súper cerebro? Todas estas determinaciones que hemos puesto acá, tanto del cerebro estándar como del súper cerebro, están en las notas del programa, habilitadas solo para los suscriptores. Así que echarle un vistazo, realmente vale la pena tomar en cuenta qué estamos haciendo con nuestra vida. Estamos retándonos, le estamos cuidándole, estamos creando nuevas conexiones neuronales a través de nuevas habilidades, nuevos enfoques, me estoy evitando del estrés, estoy en actividad. Eso es muy importante. Así que, pues, bueno, eso les quería comentar. Me van diciendo si les encanta esto para hacer nuevos episodios de este maravilloso libro que recomiendo muchísimo. No gano nada promocionándolo, pero sí que me encanta el súper cerebro de Deepak Chopra. Es una cosa sensacional entender nuevamente. Y después el libro, pues, comenta sobre los diferentes mitos, por ejemplo, del cerebro, qué pasaría, cómo no se puede recuperar, o cómo sí. Y todo está que sí. Tenemos todo el poder para hacer lo mejor de nuestras vidas. Así que quedémonos con este pensamiento positivo para empezar esta semana con todas, todas las ganas. Y les quería comentar también que ya están los ganadores del séptimo Mitas, que fue la semana anterior. Todo esto es cuestión de entrar a, voy a dejarles las notas y los enlaces en las notas del programa, pero es justamente dentro de eventos el séptimo Mitas como tal. Ahí está todo lo que vivimos súper bien dentro de este tema que aprendimos de email marketing. Y, pues, bueno, gracias a ustedes por estar ahí al otro lado, por suscribirse a los cursos, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos en las diferentes plataformas, Spotify, Google, Podcast, iVoox, iTunes. También en YouTube que tenemos la visión de video. Compartan también su contenido. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del Podcast. Una entrevista realmente que no te la puedes tardar. Chao, chao.